En tres meses inician los trabajos para el anhelado proyecto de ordenamiento y saneamiento territorial en tres caseríos y sectores del distrito de Agalpampa, en la provincia de Otusco. El alcalde de dicha localidad, Ricardo Luján, firmó un convenio marco con el gerente de planeamiento y acondicionamiento territorial, Juan José Ford, para que se destine personal a dichas zonas. En estos tres meses lo que queremos lograr es la categorización de todos los centros poblados menores ubicados dentro de este distrito y también lograr el saneamiento y el ordenamiento territorial. Y gracias a nuestro gobernador regional, ahora podemos decir que no solamente estamos logrando el saneamiento de Trujillo, de Patás, de Bolívar, Guamachuco, sino que el día de hoy estamos empezando en la provincia de Otusco a través del distrito de Agalpampa. La iniciativa regional beneficiará a más de mil pobladores que por varios años han visto retrasados sus proyectos de saneamiento y servicios básicos, que les permita mejorar su calidad de vida. El alcalde de Agalpampa, por su parte, se comprometió a gestionar la movilidad de quienes tendrán a su cargo la verificación casa por casa, en los sectores y caseríos beneficiados. Los pueblos van a estar más organizados, esto le va a dar una partida de nacimiento real y objetiva para que puedan fortalecer sus proyectos de inversión pública. La principal actividad económica de la población de Agalpampa es la agricultura, con un gran porcentaje de familias de pobreza y pobreza extrema. La finalidad es que estas localidades puedan contar con un mayor presupuesto para ejecución de obras, que les permita mejorar su calidad de vida. Cuando se logre este objetivo, estamos criollamente hablando, diciéndole a la población, vas a poder acceder al canon, vas a poder lograr que tus proyectos de inversión pública se puedan ejecutar. Vas a poder tocar la puerta a tu municipalidad o a tu gobierno regional para que incluyan el financiamiento de tus proyectos en tu presupuesto participativo. Gracias. 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 Gracias.